Tengo que contar con la presencia de Eliana Rebollar, ella es defensora del pueblo encargada hace unos días. Recordemos, el doctor Walter Gutiérrez dejó el despacho de la Defensoría y ella se está encargando ahora de llevar las riendas de esta institución que tiene un contacto directo con la población. Vamos a tratar estos temas y más. ¿Cómo está, doctora Rebollar? Muy buenos días. Mabel, buenos días. Fernando. Carlos. Buenos días, defensora. La inseguridad ciudadana es el pan de cada día. Yo siempre me pongo a pensar en las madres que despiden a sus hijos, que se van a estudiar, a los colegios, al instituto, y se persinan pensando en ojalá que a mi hijo no le pase nada. Ese es el día a día. Y al día siguiente nos enteramos que a un estudiante de una universidad lo matan solo por quitarle su celular sin que él haya puesto resistencia. Estamos sumidos en una situación caótica. Las autoridades se están dando cuenta de ello. Ustedes, que son el nexo entre las autoridades competentes y la población, ¿se están dando esta articulación? ¿Hay acciones que se estén tomando de manera articulada, planificada, para combatir la delincuencia? Mabel, creo que una realidad que la ciudadanía expresa es justamente su preocupación por la inseguridad ciudadana en el país y en las principales ciudades. Esto ocurre con más recurrencia en la capital, Lim y Callao, en el norte, pero no hay ciudad que esté al margen de la inseguridad. Y tenemos que recordar que salimos de una pandemia donde todos hemos estado confinados. Estas tasas bajaron en cierta medida y hoy que estamos en el regreso a la presencialidad y cierta normalidad, la situación ha empeorado. Lima Metropolitana y el Callao han estado 45 días desde enero en estado de emergencia. Y una emergencia significa tomar acciones inmediatas, concretas, para resolver temas fundamentales como el crimen organizado, los robos que existen, activar las juntas vecinales, ver la funcionabilidad de barrio seguro, pero eso no ha sido evaluado y nuevamente se nos ha dado 45 días más de un estado de emergencia. Lim y Callao en este momento está en emergencia por la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo toma nota de esta situación y exige al presidente del Consejo de Ministros que convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es una instancia donde están representadas instituciones del Ejecutivo, poderes del Estado, para en principio dar cuenta de qué pasó en la primera declaratoria de emergencia. Y en segundo lugar, si amerita una segunda. Pero lo que no ha avanzado, y tenemos que señalarlo, es que se habló de una reforma policial en la última reunión del año pasado, se habló de los avances en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y lamentablemente van cuatro meses de este año y el Consejo nunca ha sido convocado por PCM. Entonces, si no tenemos una política y una respuesta integral a este problema, esos casos de muertes de jóvenes por robarle un celular, las madres que tienen la inseguridad y la zozobra de mandar a sus hijos al colegio en estas circunstancias, y dicho sea de paso, la inseguridad ciudadana tiene como mayor víctima a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Esta situación va a seguir. Por eso, desde la Defensoría, a pesar de hacer cosas en concreto, como la recuperación de espacios públicos, que pongan cámaras de seguridad, que las municipalidades y gobiernos regionales se interesen en ello, exige que este Consejo vaya a reunirse con la oportunidad, no solo para evaluar lo de Lima y la política, sino para ver qué está pasando en el país respecto a la inseguridad ciudadana. Pero parece de sentido común que si las cosas se hubieran mejorado gracias al estado de emergencia, no estarían reclamando ustedes cuentas. Ustedes parten de la premisa de que no hay buenos resultados, por lo menos no los vemos todos los días y no los tenemos. ¿Qué es lo que se está haciendo mal a nivel del Ministerio del Interior, a nivel de las municipalidades, a nivel de todas las instituciones que, como usted lo ha dicho, tienen que articular? Pero no se hace, porque la sensación es la de parálisis y falta de resultados que puedan ser mostrados a los ciudadanos. Fernando, para que las políticas vayan a funcionar, se exige un liderazgo y entender que ese problema es un problema público que requiere una mirada desde el más alto nivel y en el que se pueda confluir con los gobiernos regionales, locales, que, dicho sea de paso, están en su último periodo. Entonces, estos temas de la vecindad ya no les interesa. Y no les va a interesar mientras no haya una mano firme y dura que le diga que tiene una obligación y una responsabilidad de cumplir con su función. Con la policía pasa lo propio. La policía lo que requiere es reestructurarse para responder a ello. Por eso es que al premier, al tiempo de pedirle que convoque, entendiendo de que no hay mejoras sustanciales y por eso están declarando un segundo estado de emergencia por 45 días más, lo que se le pide es que dé cuenta cuántas bandas se han desactivado, cómo es que esta situación ha mejorado, porque los índices y lo que da a conocer los medios de comunicación día a día es de una situación que es deplorable, cada vez con una mayor incidencia de las distintas formas del crimen, desde el organizado, donde la inteligencia policial tiene que funcionar, hasta el robo común, hasta el raqueteo. Ojo que para el raqueteo también la inteligencia funciona porque en el barrio ya todos saben quién es el ladrón que está ahí merodeando en la esquina. Lo que pasa es que como roban celulares u objetos de menor cuantía, no reciben ningún tipo de sanción. Así es, y por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad que tiene que ver con municipalidades o que haya alumbrado público en los puntos negros donde la delincuencia está centrada. Entonces, son cuestiones concretas o poner en funcionamiento las juntas vecinales que con la pandemia obviamente han entrado en un relego. Entonces, hay una responsabilidad desde el Ejecutivo, hay una desarticulación y en el fondo es que esta crisis política no permite ver los problemas que a la ciudadanía le interesan. Doctora Rebollar, buenos días. Hemos hablado más temprano acerca de la desconfianza que hay de la población hacia determinados organismos que están aquí para administrar justicia y también en la lucha contra la delincuencia, Policía Nacional y Poder Judicial. ¿Por qué considera usted que se ha llegado a este nivel de desconfianza? ¿Qué está fallando en estos organismos para atender justamente las denuncias sobre casos de inseguridad ciudadana y además impunidad de quienes la cometen? Le pido por favor que su respuesta nos la brinde después de escuchar a nuestros anuncios. Estamos en ampliación de noticias, son las 8 y 21 de la mañana, estamos conversando con la defensora del pueblo encargada, Eliana Rebollar Añaño, sobre diversos temas que afectan directamente a la población, uno de ellos por supuesto la inseguridad ciudadana. Le había consultado, le había pedido su opinión defensora del pueblo sobre este tema de la desconfianza que hay de nuestra población hacia determinados organismos y autoridades, en la propia policía y también en el Poder Judicial, porque usted sabe que muchas veces son detenidos personas que roban celulares, por decir un ejemplo, y después salen libres porque no hay una pena efectiva para este tipo de delitos menores. ¿Por qué se llega a este nivel de desconfianza a su criterio? Bueno, en realidad actualmente la desconfianza ciudadana tiene que ver casi con todo lo que tiene incidencia en lo público. Todas las instituciones públicas están siendo presas de esa desconfianza ciudadana y eso impacta directamente en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, cuando denuncias de esta naturaleza no tienen un tratamiento oportuno, diligente, no hay una respuesta. Entonces la lógica de la persona es ¿para qué voy? Si me van a pedir papeles, me van a exigir una serie de requisitos y al final no me van a devolver el celular, no van a investigar y se genera esa lógica de impunidad. Entonces prefiero muchas veces ir a los mercados negros a comprar un celular y reponer el equipo. Recuperar lo que le han robado a uno. Entonces ahí el tema de fondo es cómo las instituciones realmente responden a esta problemática recapturando esa confianza perdida. Y la confianza ciudadana es muy importante para que las instituciones se robustezcan porque finalmente en un Estado de Derecho, en una sociedad donde las reglas funcionan, hay un rol que tienen que cumplir las instituciones y en materia de seguridad ciudadana, como lo decía, esto no funciona. Por eso en el Consejo de Seguridad Ciudadana está el Poder Judicial, está el Ministerio Público. Entonces sí hay la posibilidad de hacer una amalgama de compromisos y que se traduzcan en concreción, porque la gente lo que quiere es respuesta a sus problemas, que les solucionen, que haya esa tranquilidad de salir a caminar por las calles, esa tranquilidad de que no te van a robar o hasta matar por robarte. Sin embargo, doctora, hay una sensación de abandono y renuncia. Empezando por los alcaldes, muchos de ellos, que más bien lo que requerían era este Estado de Emergencia. Quiero que declaren en Estado de Emergencia mi distrito porque yo no puedo. Muchos alcaldes lo han dicho de manera explícita, no pueden con la delincuencia. Luego vemos al primer ministro que también dice que la policía no puede con la delincuencia y necesitan llamar a las Fuerzas Armadas. Y luego vemos a un Congreso de la República que en vez de debatir sobre un marco legal serio para combatir la delincuencia, hablan pues de, no sé, castraciones químicas, ¿no? Cosas absurdas que no van a solucionar los problemas. ¿Quién nos va a proteger? No hay una visión, ni siquiera en solitario, hacia dónde vamos en seguridad ciudadana. Precisamente el tema de normalizar los estados de emergencia, que son condiciones en las que tú estás reconociendo que tus capacidades y competencias han sido rebasadas. Entonces, si vamos a normalizar y naturalizar las emergencias y pedir que las Fuerzas Armadas vengan a ayudarnos en algo que le corresponde institucionalmente a diversas instituciones que tienen competencia en ello, vamos por un camino equivocado. Y eso es lo que se tiene que evitar. O sea, las instituciones no pueden claudicar de su función, tienen que hacer el esfuerzo. Y para ello hay presupuestos, muchas veces se habla de la falta de presupuesto, pero hay que ver cuál es el nivel de ejecución de gasto que tienen las municipalidades, gobiernos regionales, municipios. Entonces, vemos que hay toda una amalgama de problemas que tienen que ser resueltos, porque la ciudadanía lo que quiere es efectividad, es resultados, y para ello deben comprometerse desde el más alto nivel. Y nosotros vemos que en el más alto nivel las discusiones están más en las competencias que tienen y cómo es que hay pugnas más allá de legislar en esta materia, más allá de dirigir las políticas públicas desde el Ejecutivo. Señora Rebollar, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado antes que ninguna otra institución del Estado una metodología para la prevención y la gestión de los conflictos sociales. Y de hecho el informe mensual que ustedes hacen sobre este tema es el que hace autoridad en este país. ¿Cómo evalúa usted la situación actual de los conflictos sociales y la manera como el Estado los está gestionando? Porque vemos, por ejemplo, en Bambas, la mina de cobre más importante del país, en el momento en el que el cobre alcanza los precios internacionales más altos, paralizada desde hace semanas y hay reuniones o no hay, se cancelan, se van a cabo. Vivimos verdaderamente una danza de una irresponsabilidad total. ¿Qué está pasando en la gestión que el Estado hace de los conflictos sociales? Bueno, en realidad hay un incremento no solamente en la conflictividad, sino en la protesta, que tiene que ver no solamente con los temas socioambientales que maneja la Defensoría como la principal causa de la conflictividad, sino en aquello que tiene relación con la parte económica, cómo es que se reclama fertilizantes, el tema del transporte y cómo es que se está reclamando al Estado. Lo cierto es que la gestión del señor Pedro Castillo no se ha dado importancia al manejo preventivo de la conflictividad social. Eso explica que durante su gestión ya hayan tres ministros de vicegobernanza y tres secretarios y secretaria de gestión de la conflictividad. Pero lo que no se está haciendo es hacer entender al país que el manejo de la conflictividad va a tener un impacto respecto a la crisis económica. Y si queremos políticas redistributivas, políticas públicas que puedan responder a la problemática, tenemos que pensar en la inversión en el país. Y para ello se deben dar las condiciones. Entonces, hay un sistema muy débil, no es prioridad en el gobierno. En las bambas, la última reunión ha sido paralizada porque no fue el premier. Entonces, hay también, hay que decirlo, una fuerte exigencia de la población del sur que ha votado por el presidente Castillo de que él o el premier estén presentes. Entonces, si hay una problemática grande, son siete años de las bambas, pero los acuerdos se deben cumplir. El tema de fondo en las bambas es que hay más de un centenar de acuerdos que no están cumplidos. Entonces, ¿qué le corresponde al Estado? Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que tiene que haber una verificación de ese cumplimiento y darle viabilidad. Ese proyecto no puede seguir parado. Con Coajone pasó lo mismo, fueron más de dos meses de paralización. Entonces, si no hay una mirada estratégica de cómo es que la minería, la industria hidrocarburífica responde a la problemática y nos da los recursos de inversión para nuestro país, obviamente los conflictos van a seguir y van a acompañar por mucho tiempo a este gobierno. Defensora del Pueblo, quería tocarle otro tema ya de carácter coyuntural. Sé que la Defensoría ha también manifestado su posición al respecto, que tiene que ver con la situación del empresario Samir Villaverde, quien ha hecho una serie de revelaciones que obviamente tienen que probarse, pero él ha pedido que se le brinde la protección del caso. Inclusive señaló en su momento que responsabilizaba al presidente de cualquier situación negativa que le pudiera pasar o a él o a su familia. ¿De qué manera intervino en esto la Defensoría del Pueblo y si se ha implementado ya esa seguridad para el empresario? Le pido nuevamente, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que escuchar los titulares y regresamos para que nos brinde su... Fernando Carvallo y Carlos Villarreal conversando con la Defensora del Pueblo encargada, Eliana Rebollar. Le había dejado plantear la pregunta, doctora Rebollar, sobre el caso del señor Samir Villaverde, empresario quien ha hecho una serie de revelaciones que obviamente tiene que probar, pero él ha solicitado la protección del caso porque considera que su vida está en riesgo, la de él y la de su familia. ¿De qué manera ha intervenido la Defensoría, si es que lo ha hecho y si es que se ha concretado esta seguridad para él? Sí, nosotros al conocer el caso, adicional a una denuncia previa que había hecho por la filtración de pruebas en su proceso a los medios de comunicación por parte de la Fiscalía, lo cual se ha cerrado, lo que hemos hecho es una visita al Penal Lancón 2 el día 12, se ha conversado con la directora del penal, se ha verificado la situación de salud, las medidas que se van a tomar para que esté separado del resto de los internos y en las condiciones que le permitan seguir esta prisión preventiva. Pero también hemos pedido al presidente Limpe que se le dé los resguardos y que nos dé cuenta de cuáles son las medidas que se están tomando por la seguridad en su vida e integridad de este interno, dadas las graves revelaciones que ha hecho. Y también quería consultarle, doctora Rebollar, otro tema, por supuesto, de carácter coyuntural. Usted sabe que nuestras autoridades son las primeras que tienen que dar el ejemplo ante diversas instancias, una de ellas el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se ha conocido que el presidente Pedro Castillo no quiere responder ante la Fiscalía por las investigaciones que hay, posibles actos de corrupción de su gobierno. Más bien quiere que primero le envíen las preguntas por escrito. Sé que el Código Procesal Penal lo puede amparar en esa solicitud, pero ¿cómo califica usted esta decisión del presidente de la República? ¿Puede echar más sombras sobre su actuación gubernamental? En realidad, lo que corresponde es dar las declaraciones. Si bien está abierta esta posibilidad, creo que lo importante es acudir a las instancias fiscales, judiciales, para responder a los interrogatorios. Lo otro, en condiciones normales, sin tratarse del primer mandatario de la nación, podría significar en que esa persona quiera acomodar o construir las respuestas frente a la judicatura. Entonces, nosotros hacemos la invocación a que se vaya a dar la posibilidad casi inmediata de la presentación del presidente para responder a estas preguntas. Doctora, se generó una polémica ayer en medio de las votaciones por las elecciones internas porque la OMP estaba exigiendo el carnet de vacunación con tres dosis. Muchas personas consideran que esto atenta contra su derecho constitucional. Esto se podría extender inclusive para las elecciones regionales y municipales. ¿Cuál es la opinión de la Defensoría al respecto? Efectivamente, el día de ayer hemos hecho seguimiento a este proceso y uno de los cuestionamientos ha sido ese. Hoy estamos evaluando internamente para hacer la recomendación de la revisión de los protocolos que permitan la mayor participación. Y ya que hablamos, si me permite, Fernando, ya que hablamos de elecciones municipales, la situación del exalcalde Jorge Muñoz, que ha sido vacado, ya no está ocupando el puesto, pero entendemos que él ha acudido a Defensoría. Sí, él ha acudido a la institución solicitando una opinión. En realidad, ya el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia administrativa para sellar lo que es la decisión respecto de su vacancia. Sin embargo, nuestra institución considera que él podría estar legitimado para ir por la vía del amparo y exponer las razones que tiene. Ahí será hasta el Tribunal Constitucional que se puedan pronunciar respecto a la legalidad o no legalidad de esta medida. Inclusive, ante una negativa, podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, la semana pasada hemos tenido conocimiento de una medida de expulsión de una abogada venezolana establecida en nuestro país desde hace 11 años, perfectamente legal, con sus hijos, con su marido, y colegiada en el Colegio de Abogados de Lima. Esta persona pide la nacionalidad peruana porque es una persona activa e integrada en nuestro asociado. Lo sabemos bien aquí en RPP porque ha venido muchas veces acá para dar testimonio de lo que sus compatriotas viven cuando quieren integrarse a nuestro país, dadas las condiciones en las que salen de la cleptocracia en la que se ha convertido Venezuela. Y esta persona ha sido expulsada con prohibición de regresar al Perú en 15 años, Paulina Fachín se llama, por datos imprecisos sobre su estatuto laboral. No solamente le niegan la nacionalidad peruana que ella está pidiendo, sino que la expulsan del país. Esto lo decide un ministerio que no ha podido expulsar criminales extranjeros como prometió que haría. Explíquenos, por favor, si ha tomado conocimiento usted del caso de la señora Paulina Fachín. Sí, la Defensoría del Pueblo tiene el caso de la señora Paulina Fachín. Una condición general es que abriendo procesos en curso abiertos, de ninguna manera puede proceder una expulsión. Hoy día nosotros estamos reuniéndonos con ella para ver cuáles son los procesos, los mecanismos de defensa y vamos a supervisar también los procesos que tiene pendientes en el país. La expulsión de una persona por las condiciones que señala a un país que tiene la situación en la que se está viviendo, realmente sería muy lamentable. Nosotros vamos a intervenir en los procedimientos y vamos a tener el contacto directo con ella el día de hoy para ver los mecanismos de defensa hacia ella y su familia. Doctora Rebollar, ya que hablamos de países y sus regímenes, evidentemente uno de los valores más importantes de una democracia es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Quería pedirle una opinión sobre esta decisión del Congreso de no autorizar hasta ahora el ingreso de los periodistas a las sesiones en el Parlamento Nacional. Usted sabe que la prensa juega un papel fundamental en la difusión de las actividades de los congresistas, porque ese es el derecho que tiene la población de conocer qué hacen sus parlamentarios, elegidos además por el pueblo. ¿Cuál es su comentario al respecto? Sí, la libertad de prensa, la libertad de expresión y de información son libertades que históricamente han sido defendidas por nuestra institución. Ya por el Ejecutivo, en diciembre del año pasado y en abril de este año hemos hecho informes respecto a las restricciones que se daban para el ejercicio de esta función a periodistas en nuestro país. Y lo propio, lamentablemente, hemos visto en el Congreso de la República donde luego de las normas por la pandemia se ha continuado teniendo en los exteriores del inmueble del Palacio Legislativo a periodistas. Nosotros hemos cursado una comunicación a la presidenta del Congreso. Es cierto que ha dado una posibilidad del acceso a uno de los ambientes, sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que este debe ser el más amplio, la más amplia libertad para que puedan ejercer su actividad periodística que permite informar en el hall de los pasos perdidos, en las comisiones, en el Pleno y desde la producción de la materia legislativa. Y lamentablemente, doctora, esto ya se ha visto a nivel del Poder Ejecutivo. Los periodistas tampoco pueden ingresar a las actividades en Palacio de Gobierno o en la cobertura propia, diaria, de las labores del presidente o de los ministros. Así es. Y eso es tan lamentable que el día de mañana está el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros nos vamos a reunir, pero desde acá hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que haya un respeto irrestricto por la libertad de prensa, porque ella es importante como el vehículo que permite que la ciudadanía pueda formarse opinión con información respecto de las políticas y las medidas que están tomando. Y eso permite transparencia, rendición de cuentas, ver cómo se está ejerciendo el poder, porque finalmente el poder es uno que se ejerce en función de las grandes colectividades. Le agradecemos muchísimo a la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada por estos minutos que nos ha brindado y hay que recordar que en un inicio de la entrevista ha exhortado al presidente de la República a que convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para poder evaluar cuáles han sido los avances de la lucha contra la delincuencia y las políticas públicas que hay al respecto si es que las hay y firmes. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Buenos días.